Con su permiso, Presidenta. Agradecemos, agradezco la atención, la confianza de mis compañeros diputados para presentar este punto de acuerdo que construimos de manera colectiva. Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Postulado de Mahatma Gandhi, que compartimos desde el 2013, cientos de miles de maestros de México. Estamos convencidos de que la educación es la base esencial para lograr el crecimiento de una nación. El pacto imprescindible para combatir la desigualdad social. El derecho humano consagrado en el artículo tercero de la Carta Magna. Una educación integral que para lograrlo se requiere de instrumentar políticas públicas, si urgentes, pero no autoritarias, ni excluyentes. Como lo fue la mal llamada reforma educativa, producto del Pacto por México. Que no fue más que una reforma laboral, dictada desde la OCDE. Que es un organismo internacional que desconoce la realidad del sistema educativo de nuestro país y con otros intereses. Que ignora que muchas maestras y maestros cumplen con su vocación de desarrollar capacidades y conocimiento de sus alumnos en condiciones totalmente adversas. Con bajos salarios, deplorable infraestructura, atendiendo a niñas y niños en extrema pobreza alimentaria que afecta su neurodesarrollo. Para construir conocimientos significativos a pesar del gran esfuerzo de los docentes. La OCDE y sus seguidores parecen sostener que la calidad de la educación depende sólo de la profesionalización docente. Por otra parte, las maestras y maestros están siendo víctimas de un permanente acoso laboral. Una supervisión excesiva. Aumento en la carga de trabajo eminentemente administrativo que entorpece su labor. Aunado a esto, se vive una privatización silenciosa del sistema educativo. Tal y como sucede con los comités de participación social en las que padres y madres de familia asumen los costos del mantenimiento de los planteles. El hinchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal. Quienes se oponen a las medidas punitivas de la reforma educativa en el mejor de los casos han sido cesados, hoy más de 500. Y en el peor han sido asesinados o desaparecidos. Quienes lo nieguen, entonces que nos digan el paradero de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa o que nos revivan a nuestros muertos de Nochiztlán. Desde junio del presente año, miles de maestros han sido notificados para presentar la evaluación punitiva. Aclaramos, los maestros de México no se niegan a la evaluación. Sí a una evaluación formativa, no punitiva. Una evaluación que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Por ello, en Morena, estamos a favor y nos pronunciamos por una educación pública integral, laica, gratuita, científica y popular que contribuya a la transformación y mejoramiento de la sociedad, construyendo, junto con el Magisterio y demás actores interesados, una verdadera y auténtica reforma educativa. Mientras tanto, refrendamos nuestro compromiso con las niñas y los niños de México, las y los jóvenes, como con las y los maestros del país para quienes no podemos continuar tolerando ningún atropello a sus derechos. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les pedimos que voten a favor de este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal de la Secretaría de Educación Pública, en particular, a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio hasta en tanto se ha revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dicho procedimiento. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.